¡Muy buenas noches! ¡Qué gusto saludarles! Gracias por estar con nosotros. Martes por la noche, placer enorme compartir con tanta gente que a diario nos ve en su casa, en su lugar de trabajo, donde se encuentre, en La Soda, no sé dónde está, donde quiera que se encuentre, en internet, por la radio exactamente, donde quiera que esté en esta noche acompañándonos, un placer para nosotros compartir con ustedes en el programa de la familia de Costa Rica. ¡Sí, Pablo! ¡Muy buenas noches! Me dejó sin palabras porque lo dijo absolutamente todo. La verdad, lo dijo absolutamente todo. Y así es, pero muy contentos y felices de estar compartiendo con todos ustedes y vamos a saludar a los compañeros que aquí tenemos desde el otro lado. Daniel Martínez. Buenas noches. Buenas noches, familia. ¿Cómo le va? De un nuevo país muy bien peinado. Alguien que ya es de la familia. Vamos a salir, Pablo. Bienvenido. ¡A ti, Rú, 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 Rú. ¡A ti! ¡Esa es la casa! ¡Esa es la casa, ya! Ya pasa cheque y todo. ¿Qué pasa? Ya pasa factura y toda la cosa. ¡Sí! ¿Soli? Vamos a un 9. ¡Ah, vamos bien! Venimos bilingües hoy. ¿De nadie? ¿Qué pasa? Oye, me voy... Bueno, nos vamos a New Jersey. ¿Cuándo se va para New Jersey? El jueves o viernes. Ok. Y está aquí el lunes. A las 5. El miércoles, ¿no? El miércoles o el lunes. ¿Cuánto le hice de permiso? El lunes está aquí. Y le paso un saludo para toda la gente de New Jersey, que hay una gran colonia tica allá en New Jersey. Qué bonito. Lo tratan a uno como un rey cuando llega allá. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Ahora sí, Gaby. Bueno, bueno, no, si tengo una duda, ¿cuándo uno te lee de la casa, se amaron los cordones de los zapatos o no? A veces sí, a veces. Ah, ok. No, no. Pero sobre todo cuando uno viene temprano. Cuando viene temprano. Le da chance, le da chance. Ni de amarrarse los cordones. No, no, no. Bueno, parte de lucha. Y don Rodolfo Morales de Turriarba. Pura vida, pura vida, pura vida. Y desde Hawái. Oye, nada más. Desde Hawái, exactamente. De nuevo, recordar por qué no está Pablo Gavas. Es que la gente pregunta y pregunta, ¿qué pasó con Gavas? Y Gavas está, ya viene, el domingo está. Ya salió. Y viene con sorpresas, viene con sorpresas. Estaba despegando hace una hora de Buenos Aires. Lo puso en la historia, sí. Vuelve, vuelve. Sí, sí, ya viene en vuelo. ¿Ya viene en vuelo? Sí, sí, lo puso en las historias. Ah, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Ojalá que vuelva pronto porque nos hace mucha falta. Y que iniciamos de una vez. Iniciamos, ¿sabe qué? De espalda al marco. Lo voy a quitar esto. Ah, sí, sí, quítese. Porque hoy voy a jugar. Ah, bueno, va a jugar, Pablo, eso me gusta. La regla, la regla, la regla. Vengo con nueva regla. Venga, la familia. No se pueden... ¿Ven a verlas conmigo? ¿Sabe? Aquel muñeco. Por favor. Venga aquí, Alberto. Un saludo para Black y Alberto. Por favor, vengo con nuevas reglas. No se puede preguntar cuando... Empieza con O, empieza con B, cuando son nombres o ese tipo de cosas. Termina con... Termina con H. Tenemos un invitado hoy, Pabrito Guzmán. Sí, debe ser, debe ser, debe ser, debe ser. De San Ramón al mundo. Es eso, que ya ahora no se permite que, digamos, es el nombre de alguien. Empieza con J, empieza con A, ya no. Empieza con H, empieza con... No tienen que averiguar el personaje, ¿de acuerdo? Sí se quitó el... Los chicos de... Sí que son el FB, ¿verdad, Pablo? Ya, 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 ya. Los chicos de... Sí, Pablo. Qué legal que es. Los chicos del control, que son hijos únicos, nunca jugaron en... Sí, pero... Así es, así es, para meterle dificultad a la cosa. Vamos a iniciar. Y viene la primera, ahora. Vamos. Ok, jugador. Jugador, 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 jugador. De Costa Rica. Sí. De fútbol nacional. Sí. De Zapriza. La Liga. Segunda división. Actual. Sí. Actual, 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 actual. Seleccionado. De San Carlos. Seleccionado. De Jicaral. Seleccionado. Primera división. Sí, primera división. Carmelita. No. Limón. Jicaral. Limón. No sabe, no sabe, no sabe. El volante. Sí. No sabe. Defensivo. No. Ofensivo. Sí. Zapriza. Sí. Rápido. Sí. Zapriza. La Liga, Heredia, San Carlos, Limón, Santos, Santos. Jugó en La Liga, jugó en Zapriza. Pablo, puedes preguntar. No. Jugó en Heredia. Sí. Jugó en Heredia. Guadalupe. No. No dejó el fin de semana. No. Falta un equipo. Guadalupe. Vamos, Pablo. Pérez. Pérez. Cartago. Cartagena. No. Guadalupe. No. La última equipo. De Grecia. Sí. El nuevo refuerzo. No. El volante. No. Es de Grecia. Jugó en La Liga. Tiempo, 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 tiempo. Sin las letras está difícil. Ok, por favor, caballeros. Un aplauso para el espectador más cercano que tuvimos en el juego. No dejaron escuchar. Pablo Guzmán en el espectador más cercano. ¿Qué fue lo que dijeron? Me quiero sentir parte. No. Vale, hoy. Tres. ¿Cómo sabes? ¿Qué era? Un extremo de Grecia. Tres. Harry Rojas. Dos. Ya lo dijo. ¿Qué es lo mismo ahora? Claro. Su extremo. Su extremo. Ok. Por ahí, por ahí. Siguiente equipo conformado por la team. Por Daniel Martínez, Gaby y Solís. Metido, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí, puedo. Volver a ver cuando quiera. Metido, ¿verdad? Ok. Tres, dos, uno. Allá afuera se está pidiendo de acuerdo. Técnico. Futbolista, futbolista, activo, 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 americano, colante, americano, mexicano, estadounidense, suramericano, uruguayo, colombiano, argentino, brasileño, portero, defensa. ¿Qué nacionalidad, Daniel? Sí, sí. Juega en Italia, en Italia. ¿Sí? Daniel, nacional, juega en Italia, brasileño. Daniel. Defensa. Daniel, ¿qué nacionalidad dijo? De la Roma. Brasileño. De la Roma. No. ¿De la Juve? No. ¿Del Mila? ¿Del Mila? ¿Se fue para Brasil? ¿Del Inter? ¿Se fue para Brasil? ¿Del Inter? ¿Brasileño? No. ¿El Chino de Cuba? Sí, sí. ¿De dónde se está? ¿Brasileño? ¿De cuál del Inter? ¿Central o lateral? ¿Central o lateral? ¿Central o lateral? ¿Quién lo tiene? ¿Déjelo? ¿Ugo Mundiales? ¿Dani lo tiene? ¿Dani lo tiene? ¿Déjelo? ¿2010? ¿Déjelo? Sí. Dale, Dani. ¿Pelón? Sí. ¡Tiempo! Dale, Dani. ¿Dani usando acerca? Sí. Dale, Dani, ese es Dani. Usando acerca, Dani, se lo tiene. ¿Lateral brasileño? Eso lo tiene. Tres, dos, dígalo. Ese es. Michael. ¡Bien! 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 Yo sabía, yo sabía. Que se confunde. Dani, nosotros nos vamos a tu programa y gritamos y hacemos todas estas cosas. Vamos, Pablito. Y le dieron a lo grande. Vamos, Pablo. Tres, dos, uno. Viene. Jugador. Portero. Nada que ver con fútbol. Película, película. Un actor. Es una cosa. Es una cosa. Una novela. Una novela. Un programa de televisión. Es un ser humano. Es una sexo. Es un bicho. Es un estadio. Un animal. Vean lo que les estoy preguntando. Un animal. Personaje. Una mascota. Sí. León. León. Una mascota. Un personaje. Personaje de tele. Sí. Están en el cine. Los pájaros. Están en el cine. Los felinos. Están en el cine. Pablo. Felino. Pablo. No. Grande. Bueno, bueno. Pequeñito. Sí. Muy pequeñito. Amarillo. Azules. No. Azules. Tiene plumas. Tiene plumas. No. Pelos. Vamos por parte. Vamos por parte. Personaje de televisión. Es un conejo. No. Es un gato. No. Es un dibujito animado. Una paula. Un ratón. Un ratón. Una paula. Sí. Un ratón. Sí. 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 Un ratón. Que sale en un programa con gatos. Es tonosísimo. Sí. Unas grandes orejas. Y tiene un parque de diversiones. Mickey Mouse. Vamos. Toma, Tim. Muy sencillo. Muy fácil. Ven, ven, ven. Solo sí o no, Atin. Solo sí o no. No puede decir otra cosa. Si tiene, hey, si es más o menos, haga como. No, 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 no. No hagas nada. No estoy así, Solís. Vamos a ver, vamos a ver. Una fácil, una fácil. Vamos a ver. De una vez. Vamos a ver. De una vez. Tiene que ver con fútbol. Tiene que ver con fútbol. Sí. ¿Futbolista? Sí. Tico. No. ¿Futbolista? Sí, sí. Europeo. No me hable, no me hable. Europeo. Sí o no, nada más. No. Ese... Americano. 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 Sudamericano. Ajá. Ajá. Solo sí o no. Argentino. Argentino. Brasileno. Uruguayo. Uruguayo. Perú. Uruguayo. Uruguayo. Juega en Francia. Juega actualmente. Activo. 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 ¿Está activo? Sí o no, Atin. ¿Qué solo sí o no? Sí. ¿Está activo? Sí. Portero. Portero. Sí. ¿Es portero? Sí, sí. Y tiene un apellido como parecido a esto. ¿Portero uruguayo? ¿Portero uruguayo? Uruguayo, uruguayo, uruguayo. ¿Cómo parecido a esto? No, no, no. ¿Es un portero? Sí. ¿Estuvo en selección? Sí. ¿Jugó en Italia? ¿Jugó mundiales? En Italia, sí. ¿Jugó en Italia? Se lo voy a perdonar tiempo. ¿Te lo voy a perdonar? En Italia. En Italia. ¿Qué, no? No me vuelvan a ver atrás. Pero no estaba convencido. ¿Está encierro uruguayo? ¿Ya cree que sea uruguayo? Sí. Muslera. Te dijeron que no. Yo le dije que no. Pero ¿cómo es portero? Es español. Sí, es portero. ¿Pero es español? Es español. Compañero Keylor. Y le dice Alonso, ¿cómo es portero? Ok Haremos esto Jugador Nada que ver con fútbol Estadio Estadio Equipo El nombre de un equipo Local Español Americano Asiático Africano Asiático De América Estados Unidos De México Sudamericano Guatemala El blanco El blanco Comunicaciones Vamos 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 Estudiamos Una sola Ahora dijo Mexicano Ok, acaban de empatar Acaban de empatar Vamos por encima Hay que Vienen Estamos bien Gaby, cuidado con esas manos 3, 2, 1 Vamos Futbolista Futbolista No tiene nada que ver con fútbol Música No Con planetas No Con un equipo Actor No Actor Cantante Es una mascota Ah, ok De música De música De música De cine Es humano Es solo uno Es uno Ok Es Pregunten bien Pregunten bien Es árbitro Cantante Cantante Es Es tico Es tico No tiene nada que ver con el medio No No Ok Es conocido Popular Es súper popular Está acá Toca guitarra Es cantante Es actor Es humorista Bailarín Es actor Mimo Es un humano Es un humano Hombre o mujer Hombre o mujer Sí Mujer No Es hombre Es hombre Es un personaje Tiempo Ya acá Tiempo Ok El galán Buena No estaba difícil Esa Última ronda Todavía han empatado ¿Verdad? Con esta es Mariamán Así Es como empatado Dos a uno Creo que van ciertas Todas las hemos pegado Tres, dos, uno De fútbol Futbolista Futbolista Es jugador Sí Es portero Defensa Para Defensa Actual Es pasalvicense Sí Es Tico Sí Juega acá Juega acá Juega acá No está jugando Se murió No sabemos dónde juega Pero dónde Sí Bueno En el último equipo que jugó Saprisa La liga La liga La liga El último de la liga Hace mucho Sí o no Hace mucho Hace mucho Lateral Lateral Anda a 30 años 28 28 años Lateral Ex jugador de la liga ¿Jugó en Santos? ¿Jugó en Santos? Sí o no Ex jugador de la liga Lo hemos cuestionado Es joven Pero no sabemos dónde juega 500 puntos cero Sí Dale Ex jugador de la liga Jugó en Santos Tiene 28 años ¿Jugó en Santos? ¿Jugó en Santos? Sí Pero es delantero Es defensa Sí Lateral Fue eso Lateral Lateral Es central lo hemos criticado Darío el faro no, casi es lateral es que jugó de central en la liga señor Eddy, vas con él Dani con él vamos Dani nada de señas 3, 2, 1 futbolista futbolista activo equipo, trofeo campeonato, uniforme mascota algo dentro del estadio algo que se encuentra dentro del estadio es un campeonato es un campeonato centroamericano 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 se jugó hace poquito pero juegan los de centroamericanos juegan todo todo el área es de futbol de Costa Rica de Cartago no es el campeonato de acá el de la primera división el de la segunda división el de la tercera el que sigue el que sigue el donde estoy yo el que sigue no es el de primera ni el de seguida el más alba ¿sabes que lo diga? que lo diga que lo diga que lo diga que lo diga bien un representante de cada uno que venga para acá un representante de cada uno vamos paulo vamos si se puede paulo yo soy capitán ok disculpas jefe en este momento es un poco de juego y voy a muerte vamos a muerte ok piedra, papel o tijera 1, 2, 3 pero la saca después este ah que me lo diga yo lo vi que sería la saca después yo vi que la sacó bien yo lo saco pero a ti quiero que bailes ok ok vamos quiero matarle saludos a los muchachos de San Lorenzo que quedaron campeones ahora el domingo saludos Iván y Hernández su esposito y a todo el mundo ahí y para Víctor Manuel Castillo que llama a veces a la sala de redacción de deportes así que un abrazo yo también quiero yo quiero mandarle un saludo a mi primo Leo que está ya en Polonia y también a mi primo Ryan y con premios ayer un abrazo un saludo para Ejín Hernández en Panamá es un tico que vive allá a Papiño y a su esposa también en San Rafael de la Juela un abrazo un saludo para Chino que hace diseños ahí que es amigo mío y para que ojito que ojito hasta acá me mete gol bueno lo tenemos con más Alajuelense no descansó después del clásico nacional entrenó domingo lunes y martes el objetivo de los manudos es retener el liderato cuando visiten al municipal Grecia el próximo jueves a las 11 de la mañana partido que usted podrá disfrutar por repetir el canal 6 bueno muchísimas gracias por continuar con nosotros ahora vamos a un corte comercial pero no se despegue porque saben que tenemos más adelante el futbolín humano que tanto nos gusta ya volvemos y continuamos ahora se viene el quién es vamos a tratar de conocer cuál es el conocimiento valga la redundancia que tienen los panelistas de las caras aquí está Giovanni Linares con la tarjeta amarilla recuerde que cuando falla uno va amarilla si fallan dos expulsados así es listo Joan arrancamos con Rodolfo aparece la figura a partir de este momento tienen 5 segundos para responder ya muy fácil el señor vamos Rodolfo Gómez Hernán Darío Gómez se puso a jugar de vivo se puso a jugar de vivo amarilla pero entró así a tiempo para la próxima va amarilla Solís Boateng conoce Atín Fácil Duarte Daniel Xavi Alonso País El arquero de Suiza Se llama Jan Sommer Primera molestado Jan Sommer Se viene Gaby Dani Alves Minor Lucas Moura Los demás silencio Rodolfo Felaini Solís Daniel Colindres Atín El de Chile no es Viales Merez 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 Gary Medel MLS Me gusta tu camiseta Atín Yo lo hubiera perdonado Medel es mucho ¿Por qué lo vas a perdonar? Yo lo hubiera perdonado Daniel Yo lo hubiera perdonado la tarjeta Daniel Román Torres País Claro Y se viene el primer expulsado Santiago Arias Déjame expulsarte por favor Santiago Arias Ahora sí Ok Viene Gaby La vibra Ok Gaby Muy fácil Fácil Muy fácil Mariano Mariano Díaz Claro Amor está Gaby Maynor Manfred Ugalde Rodolfo Roberto Firmino Solís Sí Claro Es un modelo Es un modelo Tom Cruise Fernando Llorente Y ahora que me era A mí No me lo sé ¿Qué me ha dicho aquí? ¿Qué me ha dicho yo? Espérate No me voy a hablar mucho Atín Eh David Ramírez Cuidado Conoce Daniel Jonathan Dos Santos Minor Ese es Jabzang Jabzang Willy Ajá Willy Jabzang Gaby Ajá Qué lindo Mi amor Pedro Calmani Diego Lainez Diego Lainez De México Fuera Segunda expulsada Viene Rodolfo El Sol de México El del Wolverhampton Ajá Jugabrazo Jugabrazo Joao Moutinho Ah sí, sí, sí Joao Moutinho Pensé que era Los sexos Ok Repasamos yo a ¿Cuántos tienen Tarjetas amarillas De los cinco? Yo no, estoy limpio Yo también estoy limpio Esos dos Yo estoy limpio A Tim A Tim Estamos hablando de la roja El rookie El rookie El rookie El rookie Josimar Pemberton Juega el lindón Marita Josimar Pemberton Exactamente Pero ahora el mío no me lo sé A Tim Ah, ok Voy a a Tim Valencia Sí Antonio Valencia Daniel Bueno, esa Vinicius Junior Maynor Estamos hablando Jugabrazo Juan Garena El Papu Gómez Alejandro Gómez Amarilla para Maynor Solo Daniel ¿Quién lo tiene amarilla? Alejandro Gómez El Papu Viene Pero no es portero Ahora vamos con Rodolfo ¿Cómo hacemos? Debería pasarse uno para allá ¿Verdad? Maynor O Ok Yo soy el invitado Pues yo me paso Ok Gracias Gracias He considerado Ok Ahora viene Entonces viene Rodolfo ¿Cómo hacemos? Rodolfo A Tim Ah, bueno A Tim Usted más bien detrás de Daniel Aquí Para que no le toque tan seguido Ajá Ahora sí Viene Rodolfo Listo Ya Se fue Sí, ya Goodbye Limitar Verba No Cuarezma Cuarezma Ricardo Cuarezma Prepare la amarilla y la roja Amarilla y Oiga, ya vi por qué me cambiaron de lugar Es que ahí las luces Hacen que uno se Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí Daniel Daniel Angulo Borbón Maynor Claro Jugabrazo Linda Martínez Sí, muy bien Eh... A Tim Chao Claro, no me salva nadie John Bruce No me salva nadie El Gringo A Tim Viene Daniel Ah Donovan Maynor Ajá Jugabrazo Francés Kevin Gameiro Y atención Todas las he ganado yo Todas Atención Todas Invicto en el Quién es el ganador de la noche Daniel Martínez Salud para mi esposa Que está un poquito enferma Me llamo Cindy Mis hijas Valentina Y María Paula Mis papás Mis hermanas también Que todos los días están pendientes de Conexión Fútbol Un abrazo Un saludo para mi buen amigo El gato La mamá del gato De llamarte del papá Que siempre ven Un ex compañero mío De equipo Pura vida Un saludo para Diana Araya Steinborg Y a su hijo Ricardo Alvarado Araya De Santo Domingo de Heredia Bien 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 Estáis Pura vida El portero de Zapriza Aaron Cruz Ya cumplió su castigo De dos partidos Y podría jugar Ante Jicaral Este miércoles Así que la rotación Podría volver En el arco morado Después de que Kevin Briceño Fuera el guardameta titular En las últimas jornadas Y ahora vamos a una de nuestras partes favoritas Porque son los Video selfies Hola Conexión Fútbol Me llamo Airo Mío Encajado De la escuela Un saludo para Pablo Guzmán Para Mayno Solano Para Pablo Gaba Para Mariachi Para Gabriela Jiménez Y para Daniel Martínez Chao Le mando un saludo a Daniel Y a Pablo Gaba Muy bueno su programa Es la presista ¿Cómo está la colección de fútbol? Y saludo Alonso Solis Que viva la liga Hola Conexión Fútbol Buenas noches Mi nombre es Rodolfo Castillo Sánchez Vivo en Curlebat Saludos para Gaby Jiménez Para Rodolfo Para Daniel Para Gaba Para Pablo Para Linares Para todos En Conexión Fútbol Saludos Alonso Solis Soy Murado Viva Zapriza Bendiciones Buenas noches Si un saludo Para Conexión Fútbol Especialmente Para A un País Y para Nati Y mi novio Le manda un saludo a A Mariachi Viva Zapriza Y a Y a Nati ¿Quién es Nati? ¿Cómo se llama? Gaby Ay a Gaby Y a Gaby Hola Gaby Hola Dios Pura vida Buenas noches Un saludo Alonso Solis El mejor jugador De Zapriza Y saludos A Conexión Fútbol Hola compañeros De Conexión Fútbol Yo me llamo Sebastián Rodríguez Le quiero mandar Un saludo A Pablo Gavas A Daniel Martínez A País Y a Gaby Soy Ligis De Corazón Hola Conexión Fútbol Mi nombre es André Y quiero mandar Un saludo A Pablo Gavas Hola Conexión Fútbol Me llamo Ariel Soy de Punta Arena Le mando un saludo A Gaby A País A Gavas A Gavas A los Sosolis Y a vos Sosolis Y a todos Y a todos En el panel Y todos En el panel En el panel Buenas noches Buenas noches Adiós Le mando un saludo A Pablo Gavas A Daniel Martínez A Rodolfo A Maynur A Gaby A todos De Conexión Fútbol Me gusta mucho Su programa Y nunca me lo pierdo Porque es muy divertido Saludo A todos De Conexión Fútbol Viva la Liga Viva la Liga Pero no nos estábamos Viendo de eso Estábamos Viendo de otra cosa Bueno Ya pongámonos serios Ok Listos Vamos Esto Ah bueno Pablo Yo sinceramente Así me pasa a mí todos los días Yo tengo que defenderlo a usted A Andrey Yo tengo que defender todos los días ¿Por qué no lo cuentas Pablo? Chicos No, no, no Sus trapos sucios Sus trapos sucios Es que a ti creyó Que había ganado Porque eran en grupos El Luzo le dijo que eran en grupos Entonces venía feliz A celebrar con Daniel Pero no le contaste Era independiente Me la vendieron diferente Ve a Alonso imitando ¿Volvimos a ganar? Hermano Es que esto es un comediante El mejor del país Volvimos a ganar La felicidad me fue lo que me Bueno Venga, me la pasamos bien Ya sabes, perdí el guión Y todo Pablito Pablito, antes de empezar Para ponernos serios También de parte nuestra De Conexión Mandarle un gran saludo A Eric Marín Gracias Gracias Hoy lo tuvimos en la mañana En 120 minutos A el gran capitán Saludos a Eric Un abrazote Quiero me estoy aquí Para mandarle un saludo Y también a su pareja ¿Verdad? Sí, obvio Siempre Y a toda su familia Ericcito Adelante A su mamá también Y la mujer que lo ha bancado Lo ha bancado Al hijo Al hijo A Mariano Al hijo A la mamá A Mayela A Mayela también Que ha estado aquí Muchísimo Me imagino que debe estar viéndose Con nosotros en este momento Porque hoy nos dijo Que nos acompañaba siempre En las mañanas Y en las noches Somos su compañía Así que un abrazo Eric Saludos a toda la familia Al medio de la visión Este A las 8 de la noche De la jornada Estaba escuchando Hoy a los jugadores Del Zapriza Y decían Que Walter Les dijo Ya muy bonito Ganamos el clásico Listo Celebraron ese día Pero a partir de ya Nada de Hay que pensar En que mañana Le tienen que ganar A Jicaral Eso es lo más importante Me imagino Después de ganar Después de ganar un clásico Que no llegue el confort Es decir Que vuelvan a buscar victoria Es que una vez Que termina el partido Yo creo que hay que reinventarse Hay que empezar A analizar el rival Que vamos a tener enfrente Y evitar triunfalismos De nada sirve Ganar el clásico Para después ir y perder Contra Jicaral Que ojo Es un equipo Que viene siendo De segunda Pero es un equipo Que para mí Se ha visto La mano de Justin Campos Donde Donde se ha reforzado Muy bien Porque para mí Acaban de contratar Uno de los mejores Defensas extranjeros Que ha habido Que ha pasado Recientemente por el país Como Machado Y tiene un goleador nato Que es Christian Lagos Christian Lagos Le da efectividad al equipo Yo haría Pero perdón Yo haría un llamado Porque normalmente Cuando el Deportivo Zapriza Bueno Eso vivimos en Camerino El peor partido era Después de la liga De ganar un gran clásico Entonces Es una estadística Que hay que poner cuidado Y lo que le digo Walter es la verdad O sea Ya pasó muy lindo Disfrutaron y todo Ok Ahora el miércoles Vale ¿Qué pasa si pierden? De nada vale Y en conferencia de prensa Después el otro día Después del clásico Paté Que es también muy gestual Al momento de hablar Dijo Ahora hay que decirles a ellos Que no hemos ganado nada Y como lo que dijiste vos No son campeones Que no somos campeones Que se acuerden Que no somos campeones Y a ellos hay que decirles Que no se ha ganado nada Y que se comienza otra etapa ¿Qué dice este duelo De Justin Campos En el regreso a la cueva? Sí Bueno Es parte del morbo ¿Verdad? Que tiene esta fecha Como también está El enfrentamiento De Luis Diego Arnáez Contra la Liga Deportiva De La Juelense Que se lo vuelve a topar Parte de los elementos Que marcan esta fecha Pero en el caso De Justin y Paté Tal vez hay un desequilibrio En cuanto a los equipos Y las planillas Que sí es una diferencia Muy marcada Pero donde se puede equiparar Un poco me parece Que es en el duelo táctico De Justin Campos Y Walter Sinteno En la experiencia Que tiene Sútil Sobre Walter En ese partido Contra Luis Diego Arnáez Demostrar si de verdad El sistema que venía Utilizando Andrés Carevic Era efectivo o no Y si lo quiere volver a plantear Porque Si no podríamos ver A un Roger Rojas Jugando en este partido Pero yo creo que Es una fecha Para ratificar Algunos equipos Para otros consolidarse Y para ir midiendo Porque ya iríamos Por la cuarta fase Digamos del campeonato Ya serían seis fechas Para mí también es importante Que muchos entrenadores Tienen que alejarse De fantasmas Entonces tienen que Reivindicar con su equipo Y seguir por la racha Digamos Paté Se alejaría de los fantasmas Que traía Porque ganó el clásico Pero si gana Contra Jicaral Entonces ya empieza Con una senda De triunfos Confirma 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 Pero si pasa algo Que no quiere Si empata O pierde con Jicaral Otra vez regresan Los cuestionamientos Que yo digo Que no son válidos Los equipos Ocupan madurar Pero si ganas Un clásico Casi que estás obligado A ganar el partido Siguiente Pero los partidos Hay que ganarlos Y si no es Con garra Todo Usted puede poner Todo lo táctico Pero si no es Hay que correr primero Hay que también Saber correr Hay que poner lo táctico Para mí las dos cosas Son importantes Y cuidado con Jicaral Porque recuerde Que ganó tres puntos En el Rosaval Cordero Le fue a ganar Al Club Esporte Herediano Fue a ganar Ya en la casa Del Herediano Entonces Zapriza Creo que no se puede dormir Tiene que asumirlo Lo importante es que Los muchachos sepan Que están en Zapriza El partido más importante Es el que sigue Y después El que sigue Y después Y así sucesivamente Y el otro duelo Ese de Grecia Residiendo a la Liga Deportiva Alajuelense Igual me parece Va hacia lo mismo La Liga no puede quedarse Con la derrota del Clásico Tiene que ir a recuperar Esos puntos afuera Y tiene la oportunidad En Grecia Y ojo Contra un entrenador Que los conoce muy bien Y contra un entrenador Que me imagino También tiene Tiene ganas de ganar De la Liga Difiero Difiero ¿Qué? Difiero Lo que usted dijo Pero yo lo respeto ¿De qué? ¿De cuál punto? No, difiero De que tiene que ir A recuperar Esos tres puntos Los puntos perdidos En un Clásico No se recuperan Porque duelen En la tabla Y duelen No, no Estoy hablando Como algo real Y si hubiera perdido Zapriza Digo lo mismo Porque no No tengo No tengo problema De poder Por eso Pero los tres puntos Que perdió No los va a recuperar Ni emocionalmente Ni en la tabla Hasta que vuelva Al Zapriza Y eso es así Y no se va a recuperar El punto de Alonso Es válido Porque es lo que quiere Dar a entender Es que a nivel De relación Entre mi archirrival Y en la tabla No los va a recuperar Hasta que vuelva Una frase trillada Que ustedes los jugadores Dicen No, no Usted es lo que pregunta Eso Eso ya quedó Eso ya quedó ahí Y me parece que la Liga Tiene la capacidad De la experiencia Para reponerse Los jugadores No son novatos Que se van a quedar pensando Perdimos el Clásico La Liga pierde el invicto Venía jugando bien Como visitante No crea Puede retomar el jueves Yo sí le doy la razón Alonso Porque creo que tiene Un peso distinto El Clásico O sea Para el aficionado Duele más Perder tres puntos Contra el Zapriza Que perder tres puntos En otro partido Contra San Carlos Contra Merez No quiere decir Que a partir de ahí Se va a quedar Pero sí Tiene tres puntos Son distintos En un Clásico Hace ocho minutos Que lo venimos hablando Ese orgullo Se terminó el sábado El de ganar Y el de perder No, no, no Porque si no Que tiene que le va a decir Canevic Ah, bueno, no Muchachos Hasta que volvamos a jugar A Zapriza Y bueno No Tiene que ir a jugar A ganar puntos A agarrar otra vez confianza Y si es posible Ir a la cueva Y ganar Sí, pero eso no se olvida Bueno, bueno Pero Hasta que venga La vuelta Hasta que venga la vuelta Eso es así Porque le puede ganar A todos los demás equipos Pero si no le ha ganado Si no le vuelve a ganar Porque uno le duele Si no le gana a Zapriza Entonces ¿Me entiendes? El que tiene sangre, País Y usted siente aquí A mí me dolía Yo podía ganar el resto Y yo estaba pensando Alonso Si vos salías campeón El semestre Sin ganarle a la Liga Ah, ok Ah Ok Estás hablando de otra cosa Estás metiendo otro tema ¿Cómo otro tema? Estás diciendo ser campeón Que hockey Sobre ese aspecto Campeón Estás diciendo campeón Prefiero perder Los dos clásicos Y salir campeón Ok ¿Qué es suprisa? La Liga O el que sea Y entonces Si la Liga Digamos Pierde el otro El otro clásico Y queda campeón Ahí Cuando queda campeón Se olvida todo Lo que se está diciendo Pero antes de eso Mentira 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 Pregunte Mentira Uno tiene el ego Y el orgullo De no querer perder Contra el Archie Ah, pero un título Ah, no, no, no Pero no El otro clásico Ya perdió Ya perdió el campeonato Hasta que vaya a la cueva No, no, no No, no No, pero es que no Estoy diciendo que si la Liga Ejemplo Pierde el próximo partido Y gana el campeonato Celebre Todo se borra Exacto Todo se borra Campeonato borra todo Pero antes Pero antes de eso Si pierde el siguiente partido Y pierde la final Es algo complicado A cualquier técnico Echarían Y a cualquier afición O si gana el otro clásico Y pierde la final Igual es para Zapriza Si pierde Puede perder el próximo clásico Y pierde la final De nada valió este clásico Aunque yo creo que esos dos equipos Y hay varios en el campeonato Que están apostando Por una nueva fórmula Y están innovando En la forma de jugar Acá han de armar su planilla Y un montón de cosas Entonces ocupan que el equipo madure Entonces que pierda dos partidos No lo van a echar O sea, ahorita Porque pierda dos partidos No creo que a uno A esos técnicos Lo vayan a echar Pero eso es otro tema Pero, pero, pero Pero Si la liga no le gana El jueves a Grecia En Grecia Ahí ya empezaría A tambalear ¿Hay problemas? No Con toda la fuerza Que le han dado A Greida Y Greida de consecuencias Pero si hay dudas Lo que podría venir Es crítica Con el sistema El técnico Y que eso lo obligaría A él a utilizar Por ejemplo Dos delanteros Si sigue con uno Yo siento que Iría crítica Yo creo que no es un tema De sistema De quien juega No Es que la liga Tiene tres torneos De no ganarle A los equipos grandes Sí, pero están preguntando Si pierde ¿Cuál sería la crítica A la liga? Es que no le gana Cuando tiene que ganar Que no tiene que Que no le gana Que a Grecia no le costó Que no puede con Zapriza Ese es el tema Hay que variar La liga en los últimos años ¿Cuántos sistemas ha utilizado? Y el resultado Y no ha podido No avanza Sí, por eso Pero esa sería la crítica Pero estamos hablando De los técnicos De que si lo echarían o no No, no Vendió una crítica Hacia ese sistema Que está implementado Y que ha sido Y que no le ha dado A Carivín no lo van a echar Por dos partidos Evidentemente no Evidentemente no Se le va a criticar Eso es lógico Pero sí va a empezar Una crítica más fuerte Ajá ¿Pero a lo interno O de afuera? De todos lados De todos lados Si no le gana Los aficionados ¿Cómo va a ser campeón? La directiva Todo por supuesto Y es que uno tiene que ver Perdiste el clásico en casa Por eso yo A lo que me refiero Cuando les preguntaba Era ¿Perdes el clásico en casa? El siguiente partido Tienes que ganarlo Porque hay que reponer Hay que reponer Aunque no sea recuperar Esos mismos tres puntos Tienes que reponer Eso sí Anímicamente Y tienes que reponer Con una victoria Para volver a tomar confianza Y el lunes Después de Grecia Te levantas Quise meterme en 120 Perdón Pero al final De ese diario Y la previa del partido Del jueves También está por verse Quienes van a ser Los señalados en la liga O sea El clásico tiene que dejar Algún futbolista perjudicado En cuanto a equipos titulares O sea yo no veo El mismo once Jamás Eso siempre pasa ¿Vos a quién verías perjudicado? Dice Que Rojas va a ser Rojas Va a ser titular Sí Anthony López Tiene dos partidos Dos partidos Que viene jugando muy mal Cuidado Anthony Cuidado Láziter Cuidado Láziter Cuidado Láziter Cuidado Láziter Guevara Guevara no También Yo diría Para no hablar en contra Sino a favor Como este clásico Que pasó Tienes al goleador histórico De los clásicos Y apuesta por otra fórmula ¿Me entiende? Entonces ahí Él va a tener que replantear Su sistema Tuvo sus críticas Entonces ahí tiene que replantear Y decir Bueno tuve el goleador histórico No lo puse Bueno ahora Tengo que jugar con el ajedrez Que él tiene Porque tiene varias fórmulas Cuando no se gana El beneficiado Va a ser el entrenador Porque él puede hacer Lo que él quiera Con quien quiera De cierta manera Sí, sí Pero los demás Me refiero a nivel A nivel grupal Para cambiar Porque siempre Exactamente Porque él puede decir Te cambio Te cambio Te cambio Y no pasa nada Porque perdimos Sencillo Así que el jugador No le va a recriminar nada Jornada completa No debe A mitad de semana Jornada completa Todos los partidos Usted los podrá escuchar Por Radio Monumental 93.5 FM Y por repreter Canal 6 No se pierda El próximo jueves A las 11 de la mañana Desde las 10 Estaremos en vivo Por Canal 6 Grecia Ante la Liga Deportiva Alajuelense Y antes de ir A la pausa También les tengo Una Para que recuerden algo Ya fueron a comprar El pedacito de lotería Fue el entero Ya Compré medio Saben El domingo Este domingo que viene El 18 de agosto Se juega el sorteo Extraordinario Del Día de la Madre Es un extraordinario Del Día de la Madre Y el premio mayor Nada más y nada menos De 350 millones de colones Además un segundo premio De 80 millones de colones Y el tercer premio De 35 millones de colones También se juega El acumulado Y la bolita de casa Así que el próximo domingo Que hay Extraordinario Vaya y busque Al vendedor más cercano Con el precio De la fracción Este de 2 mil colones Y el entero 20 mil colones 20 mil ¿Cuál número? Yo lo tengo Yo lo tengo No, no lo voy a decir Por cábala Yo tengo el 25 Por ahí el lunes no vengo Pablo Yo tengo el Por ahí el lunes no vengo Voy a tener una vacasocita Como Pablo Gavas Si yo voy a ganar Yo también tengo proyectos O sea El lunes no hay conexión Porque Alonso llega Hasta el miércoles Imagínese No Se veía Bueno, ya sabe 2 mil colones La fracción 20 mil el entero Corra buscar Esta La extraordinaria El Día de la Madre Hacemos una pausa Y ya venimos ¿Sabe con qué? El futbolín humano Bien, bien, bien Ya estamos al aire nuevamente Estamos con el futbolín humano Mire, hoy estoy sorprendido Porque van a ver los equipos Un equipo está conformado Por Daniel Martínez Quien saca la lengua A Tim Está Rodolfo también Y Solís Y el otro No hace falta gente Y el otro está País Y Pablo Guzmán 3 contra 3 Rodolfo está pasando Ok, 3 contra 3 Este va a ser diferente Es la primera vez También que veo jugar A Pablo Guzmán Este futbolín humano Pero es bonito Estoy lesionado Sí, sí, es por eso Hijo de baja No, no, pero a lo mejor Lo hace bien Uno nunca sabe Bueno, vamos a iniciar Se salva Alonso Pero no lo estoy marcando Ya Sí, 3, 2, 1 Empieza el futbolín humano Ahí se lo quisieron pegar Se la pegó Se la pegó Maynor a Rodolfo La saca muy bien Daniel Martínez A Tim Se suelta, se suelta Se da el final Nadie Nadie le dijo Nadie le dijo No se lo dije desde antes Nadie Fue lo primero que te dije Fue lo primero que te dije A Tim Te lo dije Y sí te vi Dice que no se soltó Que se giró Ah, se giró Tira ahí No la llevó Y gol Bien, churro Gol De Rodolfo Mora ¿Quién va a mandar un saludo? En este momento Venga Rodolfo A las niñas y a todas las muchachas que trabajan en la escuela A José Cubero Muñoz Que trabajan con mi mamá Un saludo para todas ellas Listo, juego, juego, juego Y mientras están jugando Yo quiero mantener Bueno, pero antes que todo Gracias a Asesores Deportivos ¿Verdad? Porque nos permiten tener este juego Que es demasiado chiva Que a mí me encanta Gracias a Asesores Deportivos Y Recreativos Ahí va a aparecer el número en pantalla También nos pueden buscar en redes sociales Como Asesores Deportivos Tienen juegos muy divertidos Tienen juegos para todos Para todas las edades Para todos los gustos Para fiestas de familia De trabajo Actividades Uy, balonazo tremendo Casi la saca Y yo quiero aprovechar este momento Me van a salir ¿Saben para qué? Para saludar a la abuelita del gringo Que colabora aquí mucho con nosotros A doña Yolanda Chacón Saludos, doña Yolanda Para que haya pasado un lindo día ¿Saben quién cumpleaños ayer? ¿Quién? Javier C Javier C Javier C Cumpleaños ayer Felicidades ¡Gol! ¡Gol! Yo tengo un saludo para la niña Ana Mercedes Ana Mercedes Ajá, gracias No sé si todavía En la escuela de Washington Para ella y para su esposo Que siempre va en conexión Muy bien, muy bien Aquí va a estar pasando a Tim Se la pasa a Soli La sostiene Se la quita Vamos a uno Así está muy bien Está parejo ¡Ey! Se lo baila de un lado para el otro A Tim Ahí se la pasó La para muy bien La para muy bien Pablo Lo mueven de un lado al otro Solis Y vuelve a sacar Pablo La le tiene Rodolfo La vuelve Muy bien Otra vez Pablo Tiene Tiene prácticamente neutralizado a Solis ¡Ey! ¡Ey! La pifera pero la saca Va a tirar durísimo a Daniel Casi de la cabeza La devuelve Rodolfo La tiene a Tim ¿Puedo hacer suelta a Tim? Se la quitó Rodolfo Muy bien Ahora se la quiere quitar Solis por detrás Lo está madrugando entre los dos Se lo madrugan La sostiene La retiene Va a poder tirar Solis Está casi de cuatro patas Pero no Se logró levantar Buena marca No entro No entro No entro No entro la pie de Solis Ahora sí Lo lleva de un lado a otro Tira La saca País Lleva de un lado a otro Pablo Vuelve a tirar La vuelve a sacar País Mucha suerte Ese portero del día de hoy No está bien Está bien Ahí la mete Bien Y lo vuelven a otra avisar Lo tiene bien marcado Se la quita ¡Eh! ¡Eh! ¡Se soltó! ¡Se soltó! ¡Se soltó! Penal Penal señores Soltó la mano Soltó la mano Don Pablo Guzmán Y aquí lo vimos Bien Danielito ¡Qué desperdicio! La tiene ahí Buen duelo ese Entre Rodolfo y a Tim La no tiene a Tim La mueve hacia un lado Rodolfo se la quita de puntazo Lo sostiene Daniel La vuelve a pasar No la pasa La sostiene Se la quiere pasar a Solis Lo madruga Pablo Pero igual le queda ¡Y gol! ¡Gol! 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 Se va a sacar País La tiene País Se corre Pablo Se la regala A Solis Se me parece a alguien saliendo Sí Dice que le pegue Ahí le dice a Tim que le pegue Lo que hace es regalárselo a Rodolfo Porque le pega súper suave Ahora sí le queda todo el trabajo a Tim Apóyese Apóyese La sostiene Pablo Guzmán Tira también súper fuerte Casi se le va a Daniel ¿No está bueno? ¿Cómo ven el análisis del partido? Señor Maynard Solana No, no tengo criterio ¿Cómo no tiene criterio? No, no, no ¿Está buena la mejenga? En realidad está parejo Está parejo Es que me dio gracias a esa mejenga Falta confianza a tirar ¿De qué? De tirar De tirar más Han tirado poco Y casi se le va a País Casi se le va a pero no Tira súper fuerte Abajo ¿Quiere tirarla ahí? Tira Llega hasta Tim A Tim Yo no me vi que se haya soltado País Me parece bien la entrega De ambos equipos Se han entregado mucho A Tim ha dado la vida ¡Una patada! Cuidado con esas manos Trasera la pide Rodolfo Trasera Ahí la tienen en la mague Que la pasa Que no la pasa Que la tira para atrás Se la pasa a País Se la pasa a País Van a tirar Ahí está Ahí está el balón Lo tiene Daniel En sus pies Para salir Para tirar Ahí está el amigo De mi nini Tira Pero de los que tiene País Y gol Gol Golazo de Pablo Guzmán Increíble Debutando Y con gol Viva Moncho Viva Moncho Dice aquí Vamos a ver Ahí está el otro balón Lo tiene entre las piernas Este Dani Ya casi vienen las fiestas Ya casi vienen las fiestas patronales de San Ramón Ahí vamos a estar Si Dios quiere El próximo 30 de agosto Quedan dos minutos Si Dios quiere Dos minutos Quedan Ahí va Ahí va Dos minutos Bien por los dos Bien por los dos Ahí está Van a tirar el balón Va a tirar País Le da durísimo Pero lo pega en un tubo Volve a tirar otra vez Y la rechaza Daniel Vuelve a seguir el balón No, eso no fue gol No, no entró Eso no fue gol Pero la bola La bola está afuera La bola no está en juego Se calienta a Tim Y gol Gol de a Tim Alguien que controle a Tim Gol del invitado País Ahí está Ahí está Y lo cerebra Y lo cerebra Como los grandes Cuando hay discusión Ahí Va a salir Pablo Guzmán Va a salir La tiene La retiene Va a hacer el toquecito ¿Cuánto tiempo nos queda, Gaby? Estamos con seis minutos treinta ¡Vale, vale! ¿Qué gol? Y el marcador en este momento es Tres a tres Tres a tres empatados Prácticamente que el que hace un gol Gana Señores El que hace un gol gana ¡Gol gana! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol a Solís Se ha terminado esto En el último momento Tremendo pepino de Solís Celebra con su compañero Atín Mientras Pablo No se mueve Sigue ya recuperando su aire Va a venir a decir que es cansado Estos juegos son cansados Te vi bien hoy Sí A toda la familia de conexión Ok Nos vamos con el Vitaño Porque saludos al país Y no ganó nada hoy Porque lo vi bien, lo vi bien Atín Tremendo por acá Gracias hermano por haber vuelto Por estar aquí con nosotros De verdad No más bien Disfrutamos mucho cuando vos venís Muchas gracias, muchas gracias Excelente programa Muy feliz, contento Con mi compañero Aloncito Gracias amigo Felicidades, saludar a todos mis tíos A toda mi familia A mis papás Mis hermanas Y a todo el mundo Que Dios me los bendiga A todos los fans Y Está ahogado Y está ahogado Como está ahogado todo el mundo Nos vemos mañana ¿Verdad? Al ser las 8 de la noche Por Canal 11 Conexión ¿Ah? A Sam A Sam A Sam ¿A quién más? A Gerling Ajá Y a Dieguito Que nos acompañe ahí Aquí estamos disfrutando del programa Bueno, nos vemos hasta luego Hasta mañana ya saben 8 de la noche Canal 11 Conexión Fútbol Nos vemos Chao 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 Chao